Hey que tal mis decomequeros, soy Deco Tapia y esto es NerdWall, vayamos con las compras de la semana Y en el video de hoy te voy a presentar los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista Y también aquí en Ciudad de la Imaquina de los cómics y mangas de las editoriales más importantes del país Así es que vayamos con las compras de la semana Iniciamos con editoriales Marvel y llegaron pocos títulos, solamente llegaron tres, uno muy bueno El primero es Dark Devil, fantástica la portada, el dibujo interno ya no me está gustando, cambiaron de ilustrador Y lo siento un poco infantil, pero la historia es muy buena, tenemos el regreso de Purple Man Un personaje importante para el universo de Dark Devil y por supuesto Jessica Jones Desde luego tenemos un Cagney X-Men, a esta si ya le perdí un poco el hilo a la historia Pero este número me llamó un poco la atención, creo que vale la pena Vamos a tener el regreso de Mystic para buenos enfrentamientos Y por aquí tenemos el estreno, el semanal de Marvel, me refiero a Hot Grease Fantástica la historia, muy buena, el dibujo es increíble Buen tributo a Stan Lee y Jack Kirby, los creadores del personaje Me gustó muchísimo, el dibujo es fantástico Este estilo que han manejado en este tipo de cómics referentes a Dark Devil Yellow Por supuesto Spider-Man Blue, ahora Hot Grease Fantástica la historia, un poco más humana, muy rica Para adentrarte en el universo de Hulk Y bueno, eso ha sido de Marvel Y es el turno de Editorial DC y solamente llegaron dos títulos Uno muy bueno e increíble, pero eso lo voy a presentar al final Tenemos de este lado el semanal de Louis & Clark Fantástica la historia previa a Rebirth, el nuevo evento que hasta el momento no ha llegado a México Y en Estados Unidos ya van como por el 28 Lamentable esa situación Pero la historia es buena, me ha gustado este Superman con el traje negro Muy bueno la historia El dibujo este si no me gustó tanto, creo que si hay un pequeño cambio Pero la historia es fantástica, te la recomiendo muy bien Van a ser 8 números de este semanal previo a Rebirth Y ahora si, el que muchos esperaban y que en lo personal no lo voy a comprar porque está caro 300 pesos, además ya tengo el especial de lo mejor de DC Me refiero a la muerte de Superman Hardcover, pasta dura Portada principal, portada al reverso incluyendo los números de esta historia Fantástica, si la novela más vendida en su momento en México Pero aquí te sugiero una cosa Si ya tienes la edición de Beat o lo mejor de DC Para que comprar el formato pasta dura Si, se ve muy bonito en colección Pero es lo mismo otro refrito que nos ha mandado Editorial Televisa Lo dejo a tu consideración 300 pesos Y eso ha sido de Editorial DC Y es el turno de Panini Comics Y nada más llegó, nada más y nada menos Que My Little Pony Fantástica historia para los memes Los dibujos son divertidos, muy entretenidos Mi gusto culposo en cómics, si lo admito La historia es muy divertida, muy bizarra Y me gusta por lo irreverente de la historia Te lo recomiendo si has visto la serie O si en verdad te gusta mucho My Little Pony Y eso ha sido de Panini Comics Y es el turno de Kamite Y tenemos serie estreno De este lado ha llegado Drifter La portada se ve muy interesante Desconozco totalmente acerca de la historia Publicada por Image Comics Así es que ha de ser una historia muy, muy, muy alternativa Al universo de los cómics Voy a tener que leerla inmediatamente terminando este video Y de este lado tenemos Metal Gear Solid Fantástica la portada El reverso interesante Pero de nueva cuenta Si te gustan los videojuegos Te sugiero que leas el cómic Si no, olvídalo No va a expandir tu universo en este mundo de los cómics Y de este lado tenemos tomos Tenemos The Walking Dead número 25 Este sí ha costado un poco de trabajo Que Kamite nos mantenga tomo con tomo Pero es una increíble historia Te la sugiero, de verdad Me parece que en este número ya entra Negan para hacer sus destrozos Y por aquí tenemos otro tomo De igual forma nos llega el tomo 10 de Invencible La semana pasada tuvimos el tomo 9 Así es que este sí ya está por fin Al parecer llegando tomo con tomo Y eso ha sido por parte de cómics Y llega el turno de los mangas Y semana a semana tenemos bastantes mangas Pero voy a iniciar De este lado con Pokémon Yellow Fantástico Pokémon Yellow Con un costo de $85 pesos de Panini Manga De este lado tenemos One Piece El favorito por muchos Esta historia de Enel no me gusta tanto Ni en el anime me gustó tanto Pensé que era relleno Pero después me enteré de que era canon Así es que te la sugiero si te gusta mucho One Piece Por aquí tenemos Rosario más Vampire O Rosario more Vampire Fantástica la historia De este lado tenemos Rani número 7 Pero aquí tenemos Capitán Tsubasa Fantástico Ya por fin van a llegar a la fase final del torneo infantil De este lado tenemos Neogenesis Evangelion Volumen 14 Por aquí tenemos el número 3 de Sakamoto Desuga ¿O así se pronuncia? ¿Sí? Muy bien me dicen allá producción Por aquí tenemos Nisekoy Número 15 De este lado tenemos Assassination Cloud Run Esta portada rompe el esquema que nos había presentado anteriormente Los primeros números de esta serie Este ya es más colorido y más florido No sé qué pasa Se supone que las portadas representaban los sentimientos o emociones del personaje principal Pero aquí las flores desconozco Y por aquí tenemos Sora no Otoshimono número 6 Con un costo de 99 pesos Si llegó el bucaro este Pero bueno eso ha sido de mangas Y bueno esos han sido los títulos en cómics y mangas Que ya puedes encontrar aquí en Ciudad de Imagina Y en los puestos de revista También te comento en Imagina Tenemos muchos cómics retro Demasiado retro De la colección privada de Juan Manuel Están entre los 30 y hasta los 70 pesos Así que puedes encontrar una gran variedad de cómics Especialmente de Spider-Man Las primeras ediciones de El Trepamuros en México Y checa nada más para que veas que tan viejos son Que Juan Manuel tuvo que pegarles cinta adhesiva Para mantenerlos Buenas obras de colección Que si estás interesado en algo de esto Te sugiero que vengas a Ciudad de la Imagina Y nos vemos la próxima Y lo más importante Suscríbete, dale like, compártenos Nos vemos en el siguiente cómic ¡Gracias por ver el video!